Noticias del Táchira. Muchas gracias, señor Mayor General, señor Ministro de la Energía, de Corpolet. Estamos aquí contentos y felices porque ha habido una comunicación perfecta con Corpolet Táchira y a nivel nacional para atender no solamente esta necesaria atención, que es cambiar o sustituir aire acondicionado contaminado, viejo, que generaba una energía innecesaria por unos aire acondicionado ahorradores, altamente eficientes y que da mucha comodidad. También hay que destacar el esfuerzo que ha hecho Corpolet para dinamizar todas las estrategias de electricidad en los centros de atención médica, atención primaria, ambulatorio, la parte cultural, la parte deportiva y atendiendo a cada uno de los usuarios. Bueno, aquí seguimos apoyando Corpolet a las personas con discapacidad y atendiendo a todo el universo de necesidades en la parte eléctrica, mi general. Bueno, muchas gracias. Como ustedes vieron, son personas que son necesitadas. Y yo voy a apreciar la oportunidad para invitar a todo el pueblo de Venezuela a celebrar el Santo Cristo de la Grita. Tengo entendido, he tenido la oportunidad de estar aquí. Y una vez nos mandó el Comandante Presidente Chávez que estuviéramos pendientes de este sector, de esta zona. Igualmente estamos dando la instrucción para que se garantice todo lo que es la parte de energía en este importante acto que va a haber y que es gloria y honor de todos los tachirenses. Entonces, aprovechamos a todo el pueblo venezolano a que se acerque, a que venga a disfrutar de las bondades del pueblo tachirenses y a formar parte de este evento del Santo Grito de la Grita. Bueno, gobernador, yo le agradezco a todo el apoyo que nos ha dado a Corpolet, a todos los camaradas que hoy han recibido su beneficio y sobre todo felicitar al pueblo tachirenses porque demostró una disciplina exacta, disciplina, podría decir, militar en el cumplimiento del plan de administración de carga. Fue uno de los estados que no tuvo casi mayor problema en esta situación. Igualmente a todo el personal de trabajadores de Corpolet. Entonces, pueblo venezolano, de aquí salimos hacia el oriente del país para seguir con la operación cambalache. Noticias del Táchira